Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Kamisaki queridos estudiantes bienvenidos nuevamente a esta sesión de los detectives de la química en una búsqueda implacable por conocer los usos las formas y las presentaciones de los compuestos que tú estás aprendiendo a nombrar y a formular y en esta sesión te vamos a presentar las conclusiones de una investigación acerca de un tipo de sustancias los anídridos también conocidos con el nombre de óxidos ácidos te preguntarás y de dónde salen los anídridos pues de manera general los anídridos salen de la combinación de un no metal con el oxígeno recuerda un no metal con el oxígeno da como resultado un anídrido pero te preguntarás a ver y cómo es que de manera práctica podemos observar la formación de estos anídridos pues precisamente ahora vamos a ver algunas pequeñas experiencias que nos van a mostrar la formación de estos compuestos veamos uno de los no metales más conocidos y estoy seguro de que tú lo vas a reconocer hablamos del carbón el carbón que tú lo usas comúnmente en las parrilladitas a veces parece un rico anticuchito etcétera estamos hablando del carbón y el carbón es un metal recuerda que tiene por valencias dos y cuatro recuerda sus valencias vaya posee las dos valencias que tiene el carbón ahora este no metal se encuentra presente en la mayoría de las sustancias orgánicas como es el caso del papel el papel por ejemplo es una sustancia orgánica que contiene carbón a pues hagamos una pequeña experiencia acerca de cómo podemos obtener un anídrido qué pasa si introducimos energía en esta sustancia orgánica veamos qué es lo que ocurre observa cuando introducimos calor si tú te das cuenta vas a poder observar la formación de lo que comúnmente tú llamas humo pero ojo ya eres un investigador de la química eres un activo ya no se está produciendo se llama dióxido de carbono observa la formación del dióxido de carbono y el dióxido de carbono querido estudiante es un anídrido entonces si introducimos energía en una sustancia haremos que el oxígeno se una con el no metal y obtendremos anídridos ahora vayamos a la parte teórica teoricemos recuerda que es lo que nosotros hemos hecho reaccionar el carbón este es el elemento fundamental el carro que tiene por valencias vaya y posee valencias 2 y 4 eso quiere decir que con estas valencias el carbón va a poder formar anídridos veamos con su menor valencia que es 2 el carbón se combina con el oxígeno que obviamente sale de la atmósfera por eso en estado gaseoso y nos va a dar como resultado la formación del primer anídrido que forma el carbón y quiero por favor querido estudiante que prestes mucha atención a la formación del anídrido el carbón actúa con su valencia más 2 menor valencia el oxígeno valencia menos 2 recuerda lo que tú ya sabes hay un intercambio de valencias entonces el 2 del carbono va a pasar como su índice al oxígeno y el 2 del oxígeno como su índice al carbón recuerda que estos se pueden simplificar y eso querido estudiante tú ya lo haces en tu cabecita entonces te quedará uno y uno por lo tanto si hacemos el intercambio pues tendremos como puedes observar uno y otro ahí está la fórmula molecular del primer anídrido y como tú sabes todo anídrido se lo tiene que nombrar en las tres nomenclaturas empecemos con la nomenclatura tradicional como se está combinando un no metal con el oxígeno lo que estamos obteniendo es un anídrido querido estudiante y ese es el nombre genérico que tú debes colocar a estas sustancias anídrido ah como el carbón está actuando con su menor valencia ya sabes que la nomenclatura tradicional se le da la terminación oso entonces será el anídrido carbonoso ahí está el nombre del sistema tradicional podemos también nombrarlo de manera podemos nombrarlo en el sistema stock no se llamará óxido porque en el sistema stock queridos estudiantes todos son óxidos no importa si son metales o no metales óxido de carbón romanos 2 será el nombre de esta sustancia repito en la stock y en la yopat todos son óxidos donde se encuentra la diferencia en la nomenclatura entonces tú sabes que el sistema yopat que es un sistema proporcional como puedes observar aquí hay un átomo de oxígeno entonces el prefijo para uno es monóxido no de carbón o de carbono porque sólo hay un solo átomo de carbono ahí está entonces querido estudiante la forma de nombrar al primer anídrido que forma el carbón será el único pues claro que no querido estudiante también puedes actuar con su valencia 4 la mayor valencia del carbón precisamente el gas que tú has observado que se produce cuando introducimos energía a fíjate muy bien ahora vamos a trabajar cuando el carbón actúa con su mayor valencia que es 4 para eso voy a pedir que voy a vas a permitirme borrar esta parte porque ahora necesitamos trabajar al carbón con su mayor valencia entonces fíjate bien el carbón nuevamente se une con el oxígeno solamente que en este segundo caso ahora el carbón va a actuar con su valencia 4 fíjate bien querido estudiante esta es la parte fundamental para formular como son valencias pares podemos simplificar mitad de 4 2 mitad de 2 1 estos subíndices simplificados son los que se van a intercambiar entonces ya hemos formado al anídrido correspondiente que forma el carbón con su mayor valencia querido estudiante podemos nombrar lo claro que sí en el sistema tradicional se llamará anídrido porque eso es lo que está formando recuerda anídrido porque está con combinándose uno metal con el oxígeno carbónico dirás profesor boris y por qué hico porque resulta que el carbón está actuando con la mayor valencia carbónico en el sistema stock ya sabes que todos se llaman óxidos entonces será óxido de carbón romanos 4 porque 4 querido estudiante porque es la valencia con acá con aquel carbón se está uniendo al oxígeno para formar este a tenemos también la nomenclatura que es proporcional recuerda hay dos átomos de oxígeno por lo tanto será dióxido de carbón ahí está entonces el nombre de esta molécula en las tres nomenclaturas o sistemas para nombrar tradicional fíjate cómo experimentamos e inmediatamente y podemos nombrar pero no solamente tenemos al carbón como un no metal que puede poder producir anídridos qué te parece si vemos a otro no metal en este caso estamos hablando del azufre quiero que observes muy bien las características del azufre querido estudiante es un polvo de color amarillo el cual comúnmente lo utilizamos para desinfectar algunas heridas ahora es uno metal entonces podemos también producir un anido con este no metal pues claro que sí vamos a tomar un poco una porción de este no metal que se la sufre esta vez me voy a poner mis gafas protectoras porque vamos a producir fuego no voy a utilizar el barbijo porque porque quiero que sintamos el dolor es un olor característico el que se va por el que se va a poder percibir en la formación de este año introducimos energía querido estudiante y quiero que observes bien qué es lo que ocurre cuando nosotros introducimos energía o calor en este no metal fíjate bien estamos introduciendo energía quiero que observes muy bien los costados de la cuchara fíjate lo que está ocurriendo como puedes observar en este instante lo que está ocurriendo es que el azufre está empezando a combinarse con el oxígeno de datos y como el azufre es un no metal está formando un anillo puedes observar fíjate en lo que decimos no ese humo comúnmente que va saliendo ese estado de vapor que no es nada más y nada menos que el aníbrido sulfúrico quiero que observes también los cambios de color que se va percibiendo cuando el azufre aceptó se está oxidando querido estudiante en una primera etapa obtenemos el anillo sulfuroso y en una segunda etapa el anillo sulfúrico dirás profe porque no se ha puesto el hijo porque precisamente podemos percibir ese olor característico del anillo sulfúrico ese olor a huevo podrido lo que le llamamos comúnmente nuestro medio huevo collo el huevo collo no es nada más o huevo podrido después el aroma característico del anillo sulfúrico esa es entonces la formación querido estudiante se puede percibir se puede sentir si tú quemas el azufre vas a poder percibir ese huevo no o bastante más desagradable entonces podemos también tranquilamente empezar a percibir ese olor podemos formular y nombrar estos anídridos que se ha producido cuando hemos quemado azufre pues claro que sí que es bien y precisamente eso es lo que vamos a hacer veamos tenemos el azufre si tú recuerdas el azufre tiene por símbolo ese que valencia tiene la azufre querido estudiante observa muy bien que valencia tiene el azufre tiene por valencias 2 4 y 6 acepto mínima así le vamos a llamar fíjate mínima menor mayor quiero que observes muy bien mínima valencia que la sufre más menor valencia de azufre mayor valencia de la azufre más o menos así tendremos que trabajar nosotros estas valencias mínima menor mayor qué pasa si hacemos trabajar al azufre con su mínima valencia querido estudiante es muy importante saber con qué valencia está trabajando para que podamos percibir y podamos saber qué es lo que estamos ahora algo muy importante quiero que observes muy bien vamos a hacer actuar al azufre con su mínima valencia que es 2 recuerda el azufre querido estudiante va a actuar con su mínima valencia que es 2 entonces fíjate lo que se forma ahí está igual que cualquier otra sustancia debe tener un intercambio de valencia entonces el 2 con el que actual la sufre no acepto se va a simplificar con la valencia 2 del oxígeno que es lo que obtenemos pues ya hemos obtenido el aníbrido correspondiente el primer aníbrido con la mínima valencia ahora lo nombramos en el sistema tradicional en el sistema stock y en el sistema los tres sistemas las tres nomenclaturas que le decimos con él solamente que aquí querido estudiante debemos hacer una pequeña aclaración cuando ya el elemento tiene más de dos valencias como este en este caso 3 pues debemos en el sistema tradicional aumentar algunos prefijos por ejemplo si está actuando con la mínima valencia el prefijo que debemos aumentar es hipo seguido de la terminación oso entonces fíjate cómo se va a llamar aníbrido porque es un aníbrido lo que estamos formando no metal más oxígeno a como está actuando con la mínima valencia querido estudiante hipo oso por lo nombre de este aníbrido que estamos formando aníbrido hiposulfuroso en el sistema stock recuerda en el stock todos son óxidos por lo tanto se llamará óxido de azufre romanos 2 fíjate que en el sistema stock querido estudiante todos son óxidos y finalmente en el yupac fíjate proporcionar monóxido ahí está monóxido de azufre fíjate querido estudiante que debemos aprender a diferenciar correctamente los tres sistemas cuidado cuidado con fundas comúnmente siempre tendemos a confundir los sistemas tienes que tener muy en cuenta las reglas para cada sistema querido estudiante tradicional está un tenemos entonces al azufre cuyo símbolo es ese y tiene por valencias 2 4 y 6 si tú te das cuenta querido estudiante acá ya los elementos los no metales tienen más de dos valencias por lo tanto se hace necesario aumentar algunos prefijos más en el sistema tradicional o nomenclatura tradicional en este caso entonces qué valencias tendremos la mínima tendremos la menor y tendremos la mayor valencia fíjate bien como ahora ya no sólo hay menor y mayor también aparece la mínima hagamos trabajar entonces al azufre con su mínima valencia que es 2 fíjate bien querido estudiante el azufre por efecto como tú has observado de la energía se combina con el oxígeno gasoso oxígeno del almuerzo y nos da como resultado la formación del primer aníbrido que está actuando con su mínima valencia cuidado la mínima valencia del oxígeno es perdón de la sufre más 2 del oxígeno menos ya sabes que en tu cabecita debes simplificar si es posible simplificar como en este caso y fíjate que en el intercambio sólo pasará 1 y tú sabes que el 1 queda sobreentendido puedes ver cómo ya hemos formulado al primer aníbrido que forma en la sufre podemos nombrar en el sistema tradicional pues claro que sí ahora para la mínima valencia querido estudiante el sistema tradicional nos propone que utilicemos el prefijo hipo y la terminación oso para la mínima valencia aumentamos a la nomenclatura tradicional entonces su nombre será aníbrido porque no te olvides todo no metal combinado con el oxígeno es un aníbrido hipo fíjate bien fíjate bien hipo sulfuroso será el nombre de este primer aníbrido fíjate cómo estamos aumentando el prefijo hipo y la terminación oso en el sistema estoja ya sabes que todos se llaman óxidos entonces óxido de azufre romanos 2 será el nombre stock de esta molécula y finalmente en el sistema yupac se llamará monóxido porque como tú puedes ver hay un solo átomo de oxígeno de azufre será el nombre que tendrán estas moléculas puedes observar querido estudiante que siempre vamos a nombrar en los tres sistemas tradicional stock y yupac pero podemos también hacer actuar al azufre con su menor valencia que sería 4 entonces fíjate vamos a borrar esta parte y ahora voy a utilizar otro colorcito para que te des cuenta que estamos formando otro anillo ahora el azufre va a combinarse con el oxígeno el azufre va a actuar con su valencia 4 y el oxígeno menos 2 ya sabes que debe haber un intercambio pero antes del intercambio si se puede simplificar simplifiquemos querido estudiante entonces tendremos 2 y 1 por lo tanto esos subíndices son los que pasarán al intercambio como tú puedes observar entonces ya tenemos al segundo anídrido que hemos formulado su nombre en el sistema tradicional se llamará anídrido sulfuros sólo sulfuroso querido estudiante porque el azufre está actuando con su menor valencia ya sabes que la menor valencia siempre tiene la terminación oso en el sistema stock se llamará óxido óxido de azufre romanos 4 porque el azufre querido estudiante está actuando con su valencia 4 y finalmente en el sistema yupac se llamará dióxido fíjate bien que el sistema yupac es un sistema proporcional de azufre será el nombre de esta molécula fíjate cómo podemos nombrar en diferentes sistemas o nomenclaturas como llamamos con el tradicional esto pero también el azufre querido estudiante puede actuar con su valencia mayor que en este caso es 6 voy a utilizar este mismo color rojito para que podamos distinguir que estamos haciendo actuar con la mayor valencia fíjate bien fíjate bien el azufre se está combinando con el oxígeno pero en este caso ese humo que tú llamabas comenté ese olor a huevo podrido pues es cuando el azufre actúa con su mayor valencia que es 6 ya sabes que debemos simplificar si pueden ser simplificados entonces fíjate que en el intercambio acá viene 3 y acá ahí está el anídrido correspondiente querido estudiante entonces no entonces en el sistema tradicional se llamará anídrido sulfúrico y co porque está actuando con la mayor valencia ahí es un en el sistema esto ya sabes que todos son óxidos entonces se llamará óxido de azufre romanos 4 y fina perdón 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 aquí hay un error azufre romanos 6 corrijamos ese error romanos 6 y finalmente en el sistema yupac se llamará trióxido trióxido de azul ahí está fíjate querido estudiante cuán importante reconocer que también hay que aumentar esos prefijos ahora te preguntarás profe boris y qué pasa con el caso del cloro que tiene valencia 7 1 3 5 7 para esos casos voy a hacer con este rojito para que prestes atención le prestes mucha atención para esos casos están el prefijo per y la terminación y co para qué casos exclusivamente querido estudiante para la valencia 7 para todos aquí los elementos que tienen valencia 7 entonces vas a usar 7 no perico para cuando el elemento tenga valencia queridos estudiantes esta es la forma de nombrar y formular a los amigos hay antes de terminar algo que tal vez tú usas comúnmente el fósforo ahora sabes por qué se le llama fósforo porque precisamente la cabeza de este palito contiene ese elemento el fósforo ahora igual que en los anteriores casos querido estudiante podemos formar el anídrido del fósforo pues claro que sí fíjate introduciendo energía y si tú sientes el aroma vas a poder sentir ese aroma fuerte al anídrido fosfólico ahí está querido estudiante yo te invito a que tú escribas la fórmula y nombres al anídrido fosfórico y al anídrido fósforo eso sería todo por hoy queridos estudiantes espero que hayas aprendido un poquito más acerca de la química y hayas comprendido este concepto de los anídridos se despide de ustedes el profe Boris hasta una siguiente oportunidad se los quiere bastante chau 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 educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación